El profe Pekerman habló hoy en conferencia de prensa en Miami preparando el partido de mañana de la Selección Colombia contra Brasil. Dejó entrever en algunas declaraciones que Falcao no va a ser inicialista. Para Pekerman esta fecha FIFA acarrea muchos problemas. Algunos han tenido que esperar un poco su recuperación y por su atraso a regresar a sus clubes han sido relegados en los primeros partidos del año. Entonces hay de todo. Hay algunos que rápidamente se acoplaron, hay otros que todavía están en déficit. Señaló que Falcao no ha podido entrenar bien y lo están cuidando. Esa última semana de él fue muy convulsionada. No ha podido entrenar bien, así que lo estamos cuidando realmente. Estos días todavía no se ha integrado plenamente. La idea del técnico es mantener el nivel que se mostró en el Mundial. Siempre la ilusión y la esperanza de mantener este nivel, de ser competitivo, de que el equipo tenga esta presencia, esté donde esté, creo que hemos avanzado muchísimo en eso. Pequermann tiene claro el contexto del partido amistoso frente a Brasil. El Mundial tenía un contexto, ese contexto no existe. Es un partido amistoso, los objetivos de cada equipo están marcados. Los dos equipos intentarán jugar bien, dar un buen espectáculo, eso sin ninguna duda. El técnico argentino dijo que aún no tiene definido quién será el capitán.